Las morras malditas, las morras malditas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Mixtlán de las morras malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras Apaguemos la luz Y entremos a la noche Amiga ¿Cómo estás? Ay, muy morra maldita hoy Ando bien, morra maldita Güey, qué chingón tu gorrito Esperando aquí al carampús Sí, fíjate que hay un podcast Que se llama Morras Malditas Y estuvieron vendiendo gorritos ¿A poco, güey? Te lo juro, güey Me quedé sin gorrito Me quedé sin gorrito Miento, miento Sí, también tengo el mío Es más, voy por él Bueno, para el próximo capítulo Está bien Oye, y estamos detrás del arbolito En todo este diciembre Vamos a estar con este escenario Bello y hermoso Bueno, no todo diciembre Porque ya hicimos un programa Sin arbolito Pero, güey Están a punto de recibir sus regalos ¿A ti te trae crampús, regalos? A mí me trae Crampus, Santa y el Roberto El Roberto Mago Sí Ah, güey Y yo cerrando en el ojo de ¿Verdad? ¿Cuántos regalos vas a traer? Muy bien ¿Me traen normalmente 10? Sí, ay No espero menos este año Exacto Ya tiene acá su pinche librote De cosas que pidió Ustedes no lo pueden ver Pero acá está ¿Y a ti? ¿A ti qué te trae? Pues, fíjate que a mí me trae Pues la que El kimchi La kimchi A mí no me trae nadie, amiga Yo te voy a traer Muy bien Va a haber un Aquí, en Año Nuevo Ajá Cuando vengas Va a haber un regalo para ti Ay, sí, por favor Fíjate que cuando era chiquita Los Reyes Magos Y sí eran como que bondadosos conmigo O sea, como que Siento que los papás Esforzaban un chingo Para que Para que los niños Tuviéramos como cositas En esas fechas ¿Cuál es papá? Los Reyes Magos dirás Digo, perdón Ay, ¿qué me pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? No, no, no Ignoren esto Fíjate que a mí los Reyes Magos Nunca me traían nada A los culeros, güey O sea, como que Está cabrón llegar hasta el norte Pues son muchos kilómetros Ahí Está lejos, güey Está lejos Nunca llegaban a Sonora Al menos a mi casa No se la asaltaban, güey No, y luego con el pichicosto Del boleto de avión, güey Del tubo ahí Esa madre No mames No sale el negocio Sí, no sale La entrada como que ¿Cuál puedes decir Que fue tu mejor regalo De la Navidad En tu infancia, güey? No, pues No Es una pregunta Que tendría que pensar Pero fui una niña Que le gustaban mucho Las Barbies, güey Ok Amaba las Barbies Y mi mamá viajaba mucho A Guadalajara Entonces siempre me traía Le decía a los Reyes Que te trajeran Sí, sí Ajá, claro, exacto Bueno, en mi caso de Santa Pues yo estoy muy fronteriza Ah, perdón Le decía Santa Mira, Santa, ¿no? Pues Santa me traía así como Estas, no sé Cocinitas de madera Con sus tacitas Y la madre Y luego, no sé Camas Doble camas ¿Se te cuenta? Sí, sí Como que una realidad Yo trabajo para mis Barbies Carros Yo tenía, güey No tienes idea Si tenía Una mansión de No mames Para mis Barbies Y pues a mí me gustaban mucho Las Barbies Me gustaba mucho como que Cambiarles la ropa Y lo de hecho yo les hacía su propia ropa Y las peinaba Y así como que chill ¿Y todavía conservas tus Barbies de esa época? Pues debe de haber algunas por ahí Pero sí, conforme fui grande y la verga Este, las fuimos donando y dando así Ah, está chido Sí, está chido O sea, pasar Alguien más las disfrutó después Pasaron a mejor vida Claro Después de Ajá Güey, pues fíjate que yo me acuerdo Que uno de O sea, yo sí tengo como un regalo Muy favorito De que me trajeron los Reyes Y es que a mí siempre me han gustado Las cosas muy chiquitas Así como tacitas bebecitas Así como miniaturitas Me gustan mucho, güey ¿Por qué, güey? No sé, güey, me gustan ¿Por qué? Y una vez pedí Eh No recuerdo bien si lo pedí O fue una sorpresa Según yo sí lo pedí Pero era un tarrito De este tamaño Que todavía tengo A ver si subo una foto Ahí a mis redes Para que la vean Era un tarrito morado, güey Que lo abrías Y era el mundo de Winnie Pooh ¡Me encantaba Winnie Pooh, güey! Me encantaba Winnie Pooh Y entonces tenía como que Un puentecito Donde podías caminar Con el Winnie Pooh Su casita De todos los personajes Piglet Todos todos tenían Sus casitas Y había un árbol en medio Donde se subían Y todo ¡Qué lindo! Perdí todos los monitos, güey La neta Sí, como que ¡Qué ploma, güey! Sí, sí, sí Cometí ese error De perder a los monitos Pero conservo todavía el tarrito Y siempre O sea, lugar al que me mudé Pero era un estilo Polipocket Ajá Pero de Winnie Pooh Pues de hecho Fíjate ahora que lo estás diciendo Yo creo que No sé si el mejor regalo Pero si uno de los mejores Es cuando me llegaron Me llegó mi primer Polipocket Y era como de ponis y caballos Era como una haciendita Sí Y todavía la tengo De hecho está aquí La tengo Porque una de las últimas veces Que fui a diciembre Digo a Hermosillo En diciembre Me las traje Me traje varias cositas De mis juguetes Y eso sí tiene los monitos Porque soy muy obsesiva Entonces obviamente Tengo todo, güey Los monitos Sí, sí, sí O sea, todo está así Funcionado Jugamos Siki, Simón Si quieres Acabando de grabar Jugamos La reta La reta de Polipocket La reta de Polipocket Pero yo con mis juguetes Tú no tienes monitos Ay, amiga Porque las perdiste La neta sí me arrepentí De haberlos perdido Pero bueno, ni pedo Pónganos ustedes Aquí en los comentarios Cuáles han sido Sus mejores regalos Quién les trae Santa o los reyes Y si tienen fotos Que nos etiqueten también Sí, claro, claro O si ya les toca a ustedes Que platiquen con los reyes Con sus hijos Y todo ese pedo También compartan Pero ¿qué les parece? Si pasamos A la parte oscura De la Navidarks Navidarks La parte de los relatos ¿Están listos ahí en casita? ¿Tú estás lista, amiga? Sí, capitán Estamos listos No los escucho Oye, pues te quiero contar Para empezar De aquí en la noche Ajá, casual Una historia de terror aquí Nada más, tranquila Ok, va Para ombligo de semana Te quiero contar una historia Que nos mandó Lorena Ajá Y al correo Y ella nos cuenta De que sus papás Compraron un terreno Y en el terreno Había una casa Como de adobe Ajá Entonces Algo muy curioso Es que como que había Más compradores De ese terreno Pero pues Por alguna razón La que tú quieras Ellos se terminaron Quedando con la casa Y el vendedor Les comenta Que pues Esa casa Era de su hermano Y que su hermano Había fallecido allí O la verga Ajá Entonces pues Bueno, como que También por alguna razón Ellos no No le dieron importancia Compraron el terreno Y dejaron la casa Y construyeron ¿No? Construyeron oficinas Y también Como que la parte de la casa Se quedó siendo como Local de fiestas Y también era bodega Entonces rentaban el local Y así Pero la gente Que trabajaba En la En las oficinas Como que Constantemente decían De wey Es que Pasan cosas raras O sea De repente Se le apaga la luz Y vas y la prendes Y se prende sola O sea No es como que Ay, se apaga Porque un Un switch Se subió Lo que sea No O sea Se apaga Y la prendes Y como si nada Y la gente Pues hablaba de eso Y todo Pero no le prestaban Tanta atención Al final Hasta Que un día Pero resulta Pero resulta Ay, no, ahí viene el pedo Resulta que Una noche Bueno En alguna ocasión Por fiestas decembrinas Juntaron a la familia Y fueron A este local Pues al terreno Y que una de sus primas Chiquitas Se metió a un cuarto A jugar Entonces que ahí Estaban jugando Y no sé qué Y pues todos los demás Estaban haciendo Lo que sea que estuvieran haciendo Ajá Y de repente Ven llegar a la A la primita Así súper enojada Acá Que ya Déjenme en paz Porque me están apagando La luz Y no sé qué Si yo estoy adentro jugando Y ya No sé qué Lala Toda enojada Y todos bien sacados ¿De qué estás hablando? No, pues imagínate Que es una niña No manches Ajá Y le dice Pues es que yo estoy jugando Y me apagan la luz Y como si no estuviera yo adentro Yo estoy adentro No me están apagando la luz Y me tengo que parar A prender la luz Y luego la vuelven a apagar O sea, ya Me cansé Ya no juego A tu cuenta Ajá Y todos de que Güey Nadie está yendo a apagarte la luz Todos así Ni te topo Güey Todos sabíamos que estabas ahí O sea Nadie O sea, pero pues como que no le dijeron nada Solo se sacaron de onda Claro, claro Sí, imagínate Se lo dicen Pues la morrita se súper espanta Claro O sea Sí, no Todos ya sabían más o menos Yo creo que igual Igual y Si le hubieran dicho eso a la niña No La niña Igual y no les hubiera creído ¿No? Pues sí También puede ser Igual le siento que hacer Sí, sí, sí Y de hecho dicen que Pasando el tiempo Entraron a robar Güey A la bodega Hola Y que como que se habían dado cuenta Que habían entrado por una ventana chiquita Porque habían entrado dos veces a robar La primera fue como que a la bodega Y algo muy curioso es que cuando ellos llegaron Pues normal en la mañana a abrir Estaban como que todas las cosas Como si los ladrones hubieran entrado Hubieran bajado todo lo que querían robarse Y lo hubieran puesto cerquita de la puerta Como para Ah, pues en cuanto llegue el carro Subimos todo y nos vamos Sí, sí Pero no se llevaron nada Bajaron todo y no se llevaron nada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, no? Ajá, ajá Está como pues Órale que O sea, porque Que los hizo no llevárselo O sea, si ya lo tenían todo ahí en la puerta Ajá, si ya habían entrado Ya podían abrir Ya podían salir Ya podían haberse llevado todo Todo lo que había ahí Y por alguna razón No se llevaron nada Ah, bueno Entonces como Pues una situación ahí extraña Pero bueno Y la gente de las oficinas Seguían diciendo Se sigue apagando la luz Y pasa esto Y como que qué raro Bueno En otra ocasión Su papá cumplió años Y Y el papá Hizo una fiesta ahí Con sus amigos Y todo, ¿no? Y después de la fiesta Pues quedaron algunas botellas vacías O como abiertas O muchas botellas nuevas Y comida Y que aquí Que allá No sé qué Después de la fiesta Al otro día Llegan Y lo mismo, güey Como si alguien hubiera entrado a robar Y todas las cosas de valor Estaban puestas En la orilla De la De la puerta Pero no se llevaron nada ¿Qué pedo, güey? Entonces empezaron como a decir Güey, yo creo que La persona que O la cosa O el ente O lo que sea Que habita aquí Nos quiere un chingo Y nos protege ¿No? Protege nuestras cosas Y hace que La gente que entre No se lleve nada Porque cuál sería la razón Por la que si ya estás adentro Si ya eres un ladrón Te vale madre, ¿no? O sea, te vale madre Llevarte lo que sea Pues aunque no te sirva Pues ya te lo quieres robar Y ya Pues ya entraste Ya Entraste a un lugar Que ni siquiera es tuyo Ajén Y ya estás adentro Pudieras hacerlo Pero por alguna razón Inexplicable No pasa, ¿no? No mami Y justo nos dice ella Que un Que también Aparte de eso A ella le pasan como que Le han pasado cosas Extrañas Que una vez Ay, no manches Ay, no Bueno, quiero agregar Rápidamente Que, o sea Me parece Me recordó mucho Otra historia De un vato que cuidaba Bueno, no un vato Sino una entidad Que cuidaba un departamento De un amigo La conté En uno de los primeros episodios Que justo cuando La familia viajaba Los vecinos De esa unidad habitacional Decían, güey Es que siempre hubo ruido En su fiesta Ah, sí, sí Ya me acuerdo Ajá No, entonces me parece Una situación súper similar, güey Entes cuidadores Entes cuidadores ¿Usted tiene un ente cuidador En su casa? Marca el 6111 Y cuéntenos sus historias 6, 6 Bueno Lorena nos cuenta Que en una ocasión Le marca de madrugada Bueno, no Pues para mí es madrugada 6 de la mañana Pero le marca Le marca una amiga suya Y ella dice que Ah, pues Que le contestó Y que no sé qué Como que Pues Está dormida Y pues cuando te marcan Que estás todo Amodorrado Pues, ¿no? Sí Y esa tarde Vio a su amiga Y una de las cosas Que le preguntó Su amiga Es como de Oye, ¿duermes con tu hermana? Y ella le dice No ¿Por qué? Y que la amiga Le contesta Ah, no, nada Y que ella dice No No Como decías En el programa pasado Con la otra historia De que cuando te dicen Que no pasa nada Es que pasa todo Es que pasará mucho Ajá Entonces justo ella Lorena dice Y yo como morra maldita Le pregunté Dime qué pasó ¿Por qué me preguntas eso? Entonces pues ya Como que su amiga Es el que alguien me le dice Güey, es que cuando te llamé Y me contestaste Y yo me di cuenta Que estabas toda dormida Escuché de fondo Una voz que decía ¿Quién es? Güey Pero ella estaba sola En su cuarto Pues ella duerme sola Sí, sí, sí Y entonces le dio mucho Como que se quedó Bien sacada de onda ¿No? De que Ay, pues qué pedo Y luego, güey No mames Empezamos rudas Empezamos rudas Esa es la tranqui Bueno, después pasa Que una noche Ya es así de madrugada Se levanta Como a las 3 de la mañana Y quiere ir a la cocina Por agua o algo ¿No? Entonces tiene que pasar Como en todas las casas Por un pasillo Y que cuando sale del pasillo Y pues está todo oscuro Todo el mundo está dormido Todo así silencioso Y todo Escucha a lo lejos Cerca de la cocina Una voz que dice Alguien está despierto Y ella corre Ella corre al baño Prende la luz Y ahí me quedé un rato Esperando a ver si Pues algo Pero no ¿Quién era? ¿No? Pues ajá Y cuando sale Pues no había nadie Nada, güey No mames Yo me cago, güey Yo me cagué también Bueno, lo bueno Que ya estaba en el baño ¿No? Como de que Lo bueno que ya estaba allí Pero qué denso, güey Muy denso O sea, digo denso Pero no feo ¿No? O sea, como que Pues es raro O sea, para empezar Escuchar susurros Aunque sea de un compa O sea, siempre da miedo Un susurro Pues no Pero sobre todo Si es de noche Sí Sobre todo si tú No lo escuchaste Y cuando llamaste Alguien en el fondo Se escuchó el O sea, quién es ¿No? Claro O sea, como que ¿Qué pedo? Pues si yo no lo escuché Yo estaba ahí O yo estoy sola Y de repente escucho Un susurro en la cocina Cálmate, güey ¿Qué andas haciendo? Estaría pensando el ente, güey A lo mejor se estaba Haciendo un sándwich ¿No? Alguien está despierto Guarden todo Exacto A lo mejor son los juguetes Como Toy Story No mames ¿Te imaginas? Puede ser O los perritos Resulta que sí hablan y Puede ser Estaría increíble, güey Sí Ah, huevo, güey Oye, qué gran historia Me gusta mucho O sea, como que siento Que todas estas cosas Que pasan, ¿no? Que no es un hecho aislado No pasó una vez O sea, ellos ya sabían Que en su casa había algo ¿No? Y al final sí A lo mejor sí tiene que ver Con la persona Que falleció allí, ¿no? Que se quedó cuidando La casa, ¿no? Pero de una manera Pues positiva De alguna forma, ¿no? El hecho de que te haga paro Para que no te roben, güey Ya es un chingo Güey, parísimo, güey Urge uno aquí también Sí En todos lados En todos lados Urge uno en México Sí, sí, sí En cada casa Imagínate que además de Ser sombra En el más allá También puede hacer ser cuidador, güey Así de propiedad Sí, claro Qué loco, güey Sería increíble ¿Qué piensan ustedes? Pónganlo aquí en los comentarios Y también díganos ¿Qué están tomando? Nosotros nos estamos echando Un refresquito Acá bien Salud Salud Con mezcalito Así que salud Andábamos ya muy de tecito ¿No? Hace últimamente Muy de tecito Y pues ya Ya, ya, ya Estuvo De vuelta a la perdición De vuelta a la perdición Allá vamos Y la segunda historia De este programa Que queremos compartirles Nos la manda Dana Vega Y está bien rara Tú me dirás Y ustedes nos dirán Qué piensan al respecto Pero bueno Ella nos comenta Que esto Esto que Este relato Le ocurrió a su abuelita Y a unos sobrinos De su abuelita Resulta que hace muchos años Estos sobrinos Se quedaron a vivir Solos en casa Porque sus papás Se habían ido A trabajar a Estados Unidos Ok Entonces como que Ellos ya estaban Como adolescentes Como para vivir solos Pero la abuelita Todo el tiempo Iba a verlos Iba a dejarles comida Pues a verificar Que estuvieran bien Como que ellos dijeron Nosotros nos podemos Quedar a vivir aquí Adolescentes adultos O sea como yo Me los imagino Entre 17, 18 Por ahí Claro El caso es que Esto ocurre En la Teresona En Estado de México Y dicen que Este pueblo Es muy famoso Porque precisamente Todo el tiempo Están viendo brujas Que la gente Ve muchas brujas En este pueblo Vamos Y que hay un chingo De árboles Y que dicen que Justo por los árboles Es que se aparecen Que se ven bolas de fuego Ya sabes La manifestación Por excelencia De las brujas Y bueno Pues resulta que Que la abuela Pues sigue con esta actividad De ir a ver a sus sobrinos Y de pronto Empieza a pasar Algo Que el sobrino Mayor Que era como el que De alguna manera Estaba responsable De sus hermanos En la casa Empieza A caer en el alcoholismo Pero de una manera Como muy fuerte Pues no O sea como que El vato Empezó a tener Un problema De alcoholismo Y pues todos los hermanos Estaban preocupados Estaban preocupados Entonces la abuela Cuando iba Pues los otros Le decían No abuelita No te vayas Quédate con nosotros Es que Pues está pasando Esta situación densa Pero Wey Dije Los sobrinos Empezaron a decirle Es que además Estamos oyendo Cosas en la casa Wey Y la abuela Como que cosas Wey Y los sobrinos Pues sí Es que Se oyen ruidos No De hecho En la noche Se escucha Que caminan En el techo No Y dice que Que la casa En la que ellos vivían Tenía un techo De lámina Entonces como que Se oían los pasos Todas las noches No Y que esta situación Ya estaba tornándose Un tanto pues Incontrolable para ellos No Y que Llegaron a tener Tanto miedo Por los ruidos Que había en la casa Y por la situación Del hermano Que le dijeron A la abuela Es que ¿Qué hacemos? No Y entonces la abuelita Como típica abuelita Mexicana Dijo Wey Vamos a rezar No Entonces Llega una noche Se queda ahí con ellos Empieza Ella a rezar Y empieza a echar Agua bendita Por toda la casa Exorcizando Ahí el hotel Sí, sí, sí O sea Haciendo su ritual Ella así De que vamos a hacer Lo que esté en nuestras manos Para que esta situación Se calme Y dice Que cuando empieza A rezar la abuela Empiezan a escuchar Pasos en el techo De lámina Pero súper fuerte Así como Así como Violentamente Como si algo Estuviera siendo Incomodado Por el rezo Es que los fríos Sí, wey Entonces Pues cuando Escuchan esto Todos los de la familia Se espantan Y dicen Wey ¿Quién puede andar En el techo Si tenemos un techo Para empezar de lámina? Nadie debería estar Arriba de un techo De lámina Se puede caer Ajá Exacto Y además Dice que era un techo Muy alto O sea que habían construido La casa De manera que tenía Un techo bastante alto Era difícil subir Ajá Exacto Entonces De pronto La abuela dice Pues yo no me voy a echar Para atrás en esto Continúa rezando Empeora los ruidos Y de pronto Le alzan la lámina Del techo No mames Alzan la lámina Del techo Y cuando voltean Hacia arriba Ven que hay un ser No mames Grande No Demoníaco Que describen Como algo horrible Que alzó la lámina Y que hizo contacto Con ellos O sea que se vieron Y que cuando esto Dice La abuela pensó Que era el diablo Dice no O sea pensó Que era el diablo Cuando ven al diablo Frente a frente O a este demonio Eso huye Se desvanece Desaparece Entonces todos Espantadísimos Cagadísimos No mames Imagínate el miedo No no O sea y me imagino La imagen de este ser Levantando aquí Oli Como que me estás tirando Agua bendita Exacto No mames No Bueno el caso es que Se detiene toda esta actividad Paranormal O demoníaca Y entonces la abuela Jamás Se rinde En su intento Ella termina de rezar Y dice que suben O sea como que buscan la manera No sé si tenían una escalera O lo que sea Suben al techo Para ver que había Dijeron que fue eso Suben al techo Y lo que ven Es que hay un montón de cosas Como si hubiera un trabajo De brujería En el techo Ajá Que había como Una botella De alcohol En medio de como Figuras Sal Cosas por el estilo ¿No? Entonces dice la familia Que lo que ellos creen que fue Es que les habían hecho un trabajo Y que por eso también El hermano Se había estado Voliendo alcohólico Exacto Y que el hermano Había caído Como que en el alcoholismo Precisamente por ese trabajo Porque decían Justo en Había como un círculo O una estrella O algo por el estilo Y adentro estaba la botella Una botella de alcohol ¿No? Que era como muy simbólico De lo que la familia Estaba atravesando Claro Y limpiaron todo esto Y parece ser que Después de que La familia quitó Todo esto La situación mejoró Wow Y espero que el hermano Se haya recuperado Wow Gran historia Qué pedo ¿Quién mandó esto? Esto nos lo manda Dani Vega Wow Dana No mames Qué situación tan Difícil Y complicada Ojalá Todo esté bien ahora Y No me imagino O sea Si tú ves algo así Tienes pesadillas El resto de Pues no sé Si de tu vida Pero Claro Pues si un ratote ¿No? Sí Y además Me queda marcado mucho Como que este Este valor Y esta fuerza Que tienen las abuelitas Claro ¿No? Que Que güey Ellas Puede que se estén muriendo De miedo Pero jamás se van a detener ¿No? Y más si Son sus nietos O sus hijos De por medio O sea Sí Imagínate ¿No? La responsabilidad de la abuelita De tener que cuidarlos Porque sus papás Se estaban chambeando Pues ¿No? O sea Como que me pareció muy fuerte Y muy poderoso también El don de la abuela Y el poder de la abuela De decir A la chingada Pinche monio A mí no me vienes A estorbar aquí No No te metas con mi familia Ajá Exacto Y el primo seguramente Así de mi barrio Me respalda Ay no ¿Cómo es güey? No no Esa historia está hardcore La neta Sí 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 Me lo imagino así Muy hardcore Bueno Y en temas más densos Aumentando la intensidad A esta conversación Y aumentando la intensidad Sí Les quiero contar La historia De Brenda Brenda nos manda Pues su historia Dice que Pues ella se llama Brenda Pero que todo el mundo Le dice Darks Gran apodo La neta Y bueno Pues que ella Vive en la ciudad de México Pero mucho tiempo Estuvo viviendo en Nesa Y que su familia Vive Vivía Vive en Wixilucan 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 Bueno Ajá Entonces bueno Esa historia Ocurre en Día de Muertos Ay güey Y justo porque era Día de Muertos Su familia O sea Su mamá Y así Su papá Y no sé si tenga hermanas Pero pues viajaron A A ver A su familia Que su familia Vivía en Wixilucan En una Especie Como de Como departamentos Vecindad O sea Que toda la familia Vivian juntas Pero por separado Porque cada quien Tiene su propia casa Que se usa mucho acá Entonces Ella cuenta Que pues Siempre Había como una vibra En esa Pues en esas En esa casa Que incluso dice Que desde niña Su mamá le cuenta Que meses de nacida Como que ella era muy tranquila Y cada vez que la llevaron A visitar A la familia Pues lloraba Y lloraba Y no paraba De llorar Y conforme fue pasando El tiempo Pues como que Ya paraba eso Pero Siempre le causaba Un algo Sí Sabes como cuando Entras a una casa Y que te da una vibra Y no sabes definir Qué pedo Pero pues es una vibra Y extraña Y bueno Y siempre dicen Que los niños Son muy receptivos Y que si un niño Está incómodo En un lugar Es por algo Es por algo Ajá Sí, sí Entonces justo Pues decía Que la casa Tenía un ambiente Muy pesado Y esta historia Pasó el primero de noviembre Del 2001 Ay güey Ella tenía cinco años Parece que fue ayer Pareciera güey Entonces dice que había quedado Con sus primas De ir a pedir calaveritas Porque pues era el primero de noviembre Ajá Pero que justo ese día Hubo una gran tormenta Y por alguna O sea Pues justo por lo mismo No pudieron salir A pedir calaverita Pero Ella y sus primas Tuvieron la grandiosa idea De pasarse toda la noche Contando historias de terror Ajá Como buenas morras malditas Como muy buenas morras malditas Aparte a los cinco años Morras malditas desde chiquitas güey Forever Mira una playera que diga eso Morra maldita desde chiquita Desde chiquita Sí está cool güey Ajá Entonces que pues se la pasaron Ahí o sea Contando historias Y la madre Y que cada vez Se iba haciendo más noche O sea que se quedaban Hasta la una de la mañana No mames Que buenazos Esos momentos Porque aparte A los cinco años Ni en pedo te dejan Dormirte tan tarde Pues no Pero pues era un ambiente familiar Exacto Y de que decía huevo Día de muertos ¿No? Y sus primas Les empezaron a contar Porque ellas vivían ahí ¿No? Que de repente en las noches Se escuchaban pasitos en el techo No mames Ajá Que un poco relacionada A tu historia ahorita Ajá Y que eran pasitos Como si estuvieran Caminando de puntitas Así como Pero nunca había nada Pero pues ahí estaba ¿No? Entonces Eso es como una de las historias Que me recuerda Y ya cuando se va a dormir Pues dice justo ¿No? Yo iba a dormir A casa de la abuela Entonces dice Imagínense un cuarto Muy pequeño En el que cabe Una cama matrimonial Y una individual Hay un baño Pero de repente Entre una cama y otra Porque están paralelas Hay un pues Un espacio ¿No? Y pues ahí Como se estaba quedando Su mamá y ella Y así Su familia Pues su abuela Su abuelo y un primo Se quedaron en una cama Su mamá se quedó en otra Y a ella le pusieron Un Un Como un lugarcito Ahí para que se quedara A dormir ¿No? Y desde donde estaba ella Pues tenía la puerta La puerta abierta Del cuarto Y desde donde estaba Ella podía ver La cocina La mesa La sala O sea Como que era una casa Pequeña ¿No? Y justo Ella tenía Ella dice que tenía insomnio Yo digo que tenías miedo Por eso no podías dormir Entonces Bueno Ella estaba ahí Intentando Pues conciliar el sueño Y decía que Justo para ese tiempo O sea La luna estaba muy llena Y alumbraba muchísimo Wow Pero conforme fue pasando Pues las horas La luna Se fue apagando Pues o sea Se fue moviendo Y ya no le pegaba Tan directo Entonces De pronto Mientras estaba ahí Queriendo dormir Se da cuenta Que debajo De la mesa De la cocina Hay como una sombra Y ella dice Era como un niño Uy Pero no Yo no podía ver Sus facciones Ni nada Era oscuro Que es lo que normalmente El común denominador De estas historias ¿No? Como que no lo podía ver bien Pero estaba segura De que era un niño Que tenía las manos Sobre sus rodillas Y que hacía movimientos Lentos De sus piernas No mames No, 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 no Y que era como si Estuviera viendo algo Fijamente hacia otro lugar ¿No? De pronto Este ser Voltea a verla Mientras Él Ella la está viendo También pues Se asusta muchísimo Porque obviamente Y dice Yo lo único que tenía Para protegerme Eran mis cobijas Y yo me imaginé De tigre De tigre Así me las imaginé Tigre tapándote ¿No? Pero también Imagínate que tiene cinco años Pues no mames Y incluso a los cinco años Viviendo ese tipo de cosas Pensó No Tengo que saber Si eso que estoy viendo Es real Porque por una parte También pensó Será mi primo Mi primo Charlie Será mi Porque pues todos vivían por ahí O sea Claro A lo mejor no dentro de la casa Pero pues ahí enseguidita Podían haber entrado Entonces empezó justo a No seguro es mi primo Seguro es la 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 Y después pensaba Pero es que si entró Yo debí de haber Escuchado la puerta Yo pude haberlo visto Porque yo desde este ángulo Puedo ver la puerta Y puedo ver quién entra Quién sale Y quién todo Y no había nadie Y volteaba a ver de nuevo Y veía Que este ser La seguía viendo Fijamente No mames Y se saca mucho de onda Y de repente O sea Pero pues Voltea la mirada ¿No? Y de repente Escucha un Pss Y ella como que Bien ¿Qué pedo? Y otra vez Pss Y nunca supo qué fue Pero esa cosa Que estaba debajo de la mesa Le estaba hablando No mames Güey No yo ni en pedo Voy a ver qué quiere Güey Lo ignoro vilmente ¿No? Imagínate Y lo imagínate A los cinco años No lo harías ahorita Imagínate a los cinco años Claro Pero Y además también De pronto siento que ella En esa edad Siendo una niña Viendo a un niño También es raro ¿No? O sea como Era un niñito también ¿Qué estaría haciendo Ahí ese espíritu Güey? O sea ¿De quién era? Y sobre todo Este Pensamiento de ella ¿No? De Güey Seguro es mi primo O sea De querer buscar algo racional A los cinco años Pues ¿No? Y de todas maneras Darte cuenta Porque ella dice Yo no le podía ver la cara Porque todo era Como si Era sombra Pero por alguna razón Yo sé que era un niño Pues Es como Yo tengo esta onda De que Esta teoría De que a lo mejor Muchas veces Realmente no es que veas Como son Sino como si Si estos seres Se te pudieran meter A la mente Y te dan una imagen De Ah soy una señora Soy un niño Estoy vestido así Tengo esto Bla 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 ¿No? Me parece que igual Así también puede funcionar Digo No se sabe Pero Claro Es interesante también Y adaptarse a la forma De dependiendo Quien los ve ¿No? Ajá Ajá Exacto Ok es una niña Voy a ser un niño Pero que quería Que quería Y luego Aparte que intriga ¿No? O sea Que quería Y por qué me habló O sea Por qué me está hablando Por qué apareció esa hora Imagínate que te haga No pues No manches Es que te digo Lo de los susurros A mí me da miedo Y pues justo Eso no es un susurro Pero pues dos tres Sí ¿No? Claro Pero te está llamando La atención Te está llamando Algo que está De abajo de la mesa No mames Y que aparte Justo O sea Te está viendo Fijamente No manches No 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 Pues qué bueno Que no fue Y pues yo creo Que desde ahí Se gana El apodo de Darks ¿No? Exacto Exacto ¿Qué más cosas Habrá visto esta morra? Si tienes más historias Mándalas Mándalas Por favor Y si ustedes han visto Algo similar O si tienen recuerdos De fantasmas En sus infancias También estaría chido ¿No? Porque este tema De güey Ser un niño Y ver un fantasma Está cabroncísimo Está cabrón Y también puede ser Que muchos O sea No es que todos Lo hayamos visto En alguna ocasión ¿No? Pero pues justo Está esta onda De que conforme Vas creciendo Vas olvidando Ese tipo de cosas Y ya no le prestas atención Exacto Exacto Me encantó esta historia También Qué buenas historias Sí Son buenas Y además La bandita Lo platicábamos Antes de empezar Este programa Que ya Por ejemplo Nos llegó un correo De entes domésticos ¿No? Entonces ustedes Que ya han visto Este programa Ya identifican Qué tipo de entes ¿No? Dependiendo de los capítulos Y eso está padrísimo Está súper cool Lo de que Un sueño macabro Ajá Terror en corto Exacto Entonces síganlo haciendo Nos encanta Y les recordamos Que sus sueños macabros Mándennoslos también En audio Porque nos gusta escucharlos Queremos que terror en corto Y sueño macabro Sea de sus propias voces Y ya saben Que el correo es Morras malditas Arroba gmail Así que manden Así que manden sus historias No lo dejen pasar Porque aquí vamos a poner Sus audios Muy bien Pero antes Pero antes Pero antes Vamos a pasar A la última historia De este programa ¿Te parece amiga? ¿Estás lista? Estoy lista Hay que mandarle un saludo A la Ani Con la que surgió Esta cura del Pero antes Pero antes Oye Y esta morra decía Que le mandáramos saludos A su mamá Alejandra Ya lo habíamos dicho Vamos Tú vas a tu terror Digo Eso es en terror en corto Ah Simón Te estás adelantando Perdón Perdón Estás espoileándole a la gente Ignórenlo Ignórenlo Para siempre Bueno Pues la siguiente historia La última historia Vamos muy bien Estamos bien Sí Qué ágil Me sorprende El productor está felicitando Nos está felicitando Es que sabes que Bueno Está dándonos mal Ya me iba a soltar Con otro chisme Pero bueno Vamos a la siguiente historia Esta nos la manda Israel Rivera Y él dice que nos conoció Hace relativamente poco tiempo Pero ya se volvió Un morro maldito Que le encanta el programa Y que nos felicita Muchas gracias Israel Y él nos cuenta algo Que yo creo Que O no creo Sino que he visto Que a mucha gente le pasa Que es Sentir una presencia O vivir algo sobrenatural Cuando estás escuchando Historias sobrenaturales Ok Por ejemplo Por ejemplo Nos llegó una historia Que después contaremos De alguien que estaba Escuchando el podcast Enfadosa Que después contaremos Van a tener que seguir Viviendo Es un gancho Es un gancho Hay que atraerlos De alguna u otra manera Habrá más historia Exacto O bueno Si ustedes ven los comentarios En nuestros videos Mucha bandita pone Oigan cuando estaba Escuchando el podcast Me pasó esto y el otro Y bueno Lo que le pasó a Israel Le pasó hace 15 años Aproximadamente Ahora Güey ¿Y qué estaba Escuchando? Pues La mano peluda La mano peluda Obviamente Hace 15 años La mano peluda Claro Güey Como los maestros De la mano peluda Nuestros ancestros De lo sobrenatural Dice que hace 15 años Él tenía 11 Y su hermano Tenía 16 años Que ellos estaban Escuchando la mano peluda En su casa El caso de Josué Y la madre Casi casi Pero dice Que ellos tenían Un tocadiscos Que tenía radio Entonces Que ellos estaban Escuchando allí El programa En la noche Por supuesto Y que de pronto Güey Se va la luz En la colonia Ay no güey No güey Qué horrible Güey No no I feel you bro Yo también he pasado Por ahí escuchando La mano peluda Con mi papá No mames güey Imagínate que se te va La luz justo en el relato Se apaga todo Y de pronto güey A oscuras Porque no había regresado La luz Se vuelve a prender La radio Y se sigue escuchando La mano peluda Y ellos así de No mames ¿Por qué la radio Está funcionando Si no está conectada Ah ya entendí Yo pensé que la luz Había vuelto Y la radio Se prendió en ese momento Y ellos Ay qué gusto No tendremos luz Pero tendremos historias No mames Qué pedo Bueno Eso no es todo Pues pasó Y ya un rato 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 después Volvió la luz O sea como que se escuchó Un rato Y ellos así como De qué pedo O sea como que se espantaron Se salieron de la casa Y ya regresaron Cuando había luz Y cuando contaban esta historia Pues como que nadie Les daba Como de que Sí Simón güey O a lo mejor se confundieron ¿Sabes? Como que no les terminaban De creer la historia Pero él dice Güey El caso es que Tiempo después En esa casa Siguieron pasando cosas No fue lo único Claro Si pasa una cosa Pasan varias Sí exacto Y dice que Tiempo después Llegó a vivir Llegaron a vivir Unos primos Allí con ellos Y que ellos Construyeron la casa La ampliaron Como que le hicieron Modificaciones Y que llegó a vivir Más familia allí Y que un día De pronto Una de sus primas O uno de sus primos Salió corriendo De una de las habitaciones Y dijo No mames Acabo de ver A un hombre Vestido de negro Con sombrero En la habitación Güey Te vas güey Te vas Rentas en otro lugar No manches Güey No manches O sea Porque ya está En tu habitación O sea ¿Qué puedes hacer ¿No? Adentro de la casa No mames No mames Entonces como que Toda la familia Se sacó muchísimo de onda Porque dijeron Bueno ¿Quién es este hombre? Y hasta el mismo Israel Dice Bueno yo ya Con el tiempo Me he puesto a investigar Sobre este tipo de seres ¿No? De negro con sombrero Y hay un chingo De historias al respecto Sí Sí Pero pues esa fue La vez en la que Fue como más claro Para integrantes De la familia Y bueno Pasa el tiempo Y la mamá de él Estoy bien intrigada Y ya creo que digas Todo Yanet Ay pero si tú al principio Como y luego Y luego Pero antes Es que traemos Un chiste local Con una amiga Muy local Muy local de antes De morras malditas Sí Bueno Llega a vivir Más Bueno se van de la casa Su mamá me parece Y uno de sus hermanos Porque se habían casado Y habían Como que tenían otros planes Y él se queda a vivir Ahí en la En la casa Pero pues él estaba De que estudiando Trabajando Y haciendo mil cosas Y llegan a vivir Otros familiares Otros primos Me parece Y entonces Como que dice El güey Todo el tiempo En la casa Se oían cosas Normalmente Dice a las 3 Y a las 5 De la mañana Se escuchaba Que tocaban las puertas O que alguien caminaba O andaba por la casa Incluso dice Yo me levantaba A las 5 Para bañarme Irme a la escuela Y siempre dice Que estaba en la regadera Escuchaba que tocaban La puerta Entonces dice Yo llegaba a pensar Que era mi prima Que a lo mejor Quería pasar al baño A recoger algo O a sacar algo Y yo le decía ¿Qué onda güey? Pasa Y nadie le contestaba Güey El lente castroso acá No te deja bañarte a gusto No te deja cerrar el baño a gusto Así como tocando Presionando Historias del lente castroso El lente que te hace Tener ansiedad Sí, exacto Entonces dice Que él todo el tiempo Pues escuchó algo Y toda la familia Escucha algo Y que su mamá Te digo Le decía Güey A lo mejor Estás con mucha chamba A lo mejor Tienes demasiado estrés Y es por eso Que sientes Que escuchas cosas Pero dice No era yo el único Todos en la casa Escuchábamos cosas O sea No era como Ni en pedo De que yo lo estaba inventando Dice Que sí lo llegué a creer Pero con esto Con el tema del hombre Con el tema de la radio Obviamente algo pasaba allí O sea No era de Aokis Incluso él dice Que de pronto Cuando Hay otra aparición Como muy Recurrente En la casa Y es que cuando ellos Están lavando trastes Y están en la cocina Ven como una figura Humanoide Yo me la imagino Como un Ser sombra largo Con extremidades largas Como que alcanza Definirse como algo Con la forma humana Que está parado Al pie de las escaleras Y siempre está allí Parado al pie De las escaleras Y dice él Güey Yo lo que percibo Dice Es como si estuviera Lleno de tristeza Dice No sé por qué Pero yo siento Que ese ser Que está allí Siempre parado En las escaleras Con esta forma extraña Está triste Tiene esa vibra Dice Y eso es una cosa Allí constante ¿No? Entonces al final Nos dice Que nos desea El éxito del mundo Que saludos A todos Y que invitemos A mucha bandita Dice Abuelita de Altamar Dice que invitemos Al podcast No sé quién es Pero hay que buscar Hay que buscar Güey Qué locochón Ese pedo Del ser sombra De la escalera La neta Sí Aquí tenemos uno Pero ya es compita Sí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos hablando De seres sombras Ah bueno Ah Sí Güey Me recuerda mucho A una historia Que también ya conté De la casa De un amigo Que tiene un chingo De historias también Que su mamá Una vez en la cocina Vio cómo pasaba En una Como a la cena Una sombra Como que caminando De lado Con los brazos Muy largos Y las piernas Muy largas Que pasaba como Arrastrándose En la pared Negra Qué loco Eso Güey Qué tal que En realidad Estos seres sombra O apariciones Son en realidad Aliens Alien Puede ser ¿Qué opinan ustedes? Estaría Muy interesante Es una buena teoría Puede ser Muy buena teoría A mí me gusta más Que sean fantasmas Sí O sea Obvio O gente Que está en un plano O sea Que falleció Y que está en un plano O seres que nunca fueron humanos Güey Y que han existido Históricamente Y vienen Y vienen a A calar Cómo es la vida De los niños Ajá Guau Qué chido ¿No? Así como de que ¿Qué está haciendo de cenar? Oiga ¿No? Y eso con qué se come Sí Ajá Burritos ¿Cómo que burritos? ¿Qué es eso? ¿Queso Oaxaca? No Quesillo Quesillo Ser sombra Quesillo Yo voy a estar en la Yanny Siempre que vamos a comprar Queso y digo Queso Oaxaca Y me voy a estar con ojos De Te odio Cada que dicen Queso Oaxaca Un quesero se suicida Es mi dicho Güey No lo digan Quesillo Quesillo Se llama Quesillo por favor Bueno Está bien Y las tortillas Tortillinas rosa No son tortillas de harina ¿No son? Pues son tortillinas Ah, sí, cierto Si quieren tortillas de harina Vallen a sonora Exacto Ese es mi consejo De este capítulo Bueno, está bien Acepto Oye, bueno Entonces vamos al terror en corto Sí Que ahí Aquí sí es Este El saludo El saludo Alexandra Purán Nos dice que ella Empezó a escucharnos Porque junto con su mamá Y que nos escuchan Y que les gusta mucho este proyecto Y que Ojalá crezcamos Y ojalá que sí Y pues Como que Como que es algo muy familiar Se me hace bien interesante Cuando Que nos escuchan familias Mamá, hija Y así, ¿no? Y que justo La señora Le dijo Ay, mándale nuestra historia Entonces ella nos manda Este odio Que vamos a poner De terror en corto Y nos pide Que le mandemos saludos A su mamá Entonces Doña Alejandra Muchos saludos Gracias por vernos Gracias por Estar aquí Escuchándonos Y viéndonos Y pues Vamos a escuchar La historia De esta familia Para ver qué tal A ver ¿Listos? ¿Listos? ¿Listes? Allí va ¿Qué onda morras malditas? Bueno, les cuento Fuimos a comprar Un día Cervezas Con mis amigos Cabe resaltar Que yo no Yo no elegí nada Ese día O sea, no tomé Este Me acuerdo perfectamente Que ya estábamos En el carro Y no sabíamos A dónde ir Y daban opciones Pero Sí tardamos Algunos minutos En decidir Y ya era Pues tarde Y iban a ser Como nueve Nueve de la noche Y les dije ¿Por qué no vamos Allá arriba A Altozano? Y no es en Altozano Es como a 15 minutos De Altozano Eso es aquí A las afueras De Morelia Y para esto Este Pues ya El novio de mi amiga Dijo Sí, claro Sí las llevo Entonces ya estábamos En ese lugar Y pues ya habíamos ido Otras veces Y habíamos ido Con más personas Y la verdad Es que particularmente Yo nunca había puesto Atención En los alrededores Del lugar Solo Estaba viendo El laguito Y estaba pues En el chisme ¿No? Con mis amigos Y ese día Lo que me llamó La atención Es que ellos Estaban tomando Estaban recargados En el carro Y otra amiga Estaba pues ahí Sentada Viendo el lago Y para esto Yo empecé a poner Atención en las casas Y me llamó La atención Una casa Que tenía bardas Pero en particular Me llamó la atención Porque las bardas Eran Pues sí Solo Yo creo que Cubrían un piso De la casa La casa creo que Era de dos Y los árboles Eran muy grandes Y como hacía aire Se movían De un lado Para otro Y me concentré En el movimiento De los árboles Porque dije Ay no Si el aire Llega a tumbar Alguno Pues va a ser Terrible Porque las bardas No nos van a alcanzar A sostener ¿No? Y bueno El punto es que Vi una bola de fuego Pasar Y no le di importancia Porque dije Me lo estoy imaginando O sea Estoy viendo los árboles Ya me mareé Pero Acto seguido Pasó otra bola de fuego Pero esta pasó Entre dos árboles Y se regresó Como justo Si los árboles Estuvieran jugando Con estas bolas Y les dije A los chiquillos Oigan Miren lo que está ahí Y cuando voltearon Ya no había nada Pero ya para esto Yo estaba segura De lo que vi Porque fueron O sea Tres veces O sea Pasó una Luego lo volví A pasar Y regresó Y bueno Llegamos a la casa Como a eso De las dos A la casa De mi amiga Cabe resaltar Que se acababa De cambiar Y me había invitado Antes Y si sentí Una vibra Extraña En el lugar Pero bueno Ella para esto Me dejó dormir En su cuarto A mi Y a su amiga Y ella durmió Con su novio Y donde estaba Donde se quedó A dormir Con su novio Era afuera Del baño En el fondo Y el cuarto Estaba hacia la izquierda Y como a dos metros Del baño Entonces no era Pues mucho Y ya Nos dormimos Y como eso De las tres Pues salí al baño Todo normal Este Entré al baño Salí del baño Y estiré las manos Porque me acordaba Que había un desnivel Y dije No me quiero caer Pero en sí El desnivel Era muy pequeño Como tres centímetros Entonces no es tanto El punto es que Ya saliendo Estiré la mano Y sentí una cara Pero O sea La cara Y Y fue Bien curioso Porque Como que me asusté Y dije No O sea Va a ser La amiga de mi amiga O sea Me quiere hacer una broma Y para esto Me enojé Y dije Ahora para que se le quite La voy a aventar Y lo que hice Fue a aventar la cara Pero O sea Yo sentí la cara Y ya cuando O sea Hice la acción De aventarla Ya no había No había nada Y fue cuando Me asusté Y entré En chinga O sea Y no pudo ser Mi amiga Con su novio Porque ellos Se escuchaban Roncando Y ya cuando Entréle al cuarto Este Le grité El nombre A la chica Y la chica Como Estaba Super dormida Apenas Y me contestó Y estaba bien Amarrada De las cobijas Entonces No había sido Ella Y ya Me dio La desperté Le dije Oye Tú Tú saliste A asustarme Y me dijo No Cómo crees No No pasó Nada Y pues ya Esa es Esa es la historia Ya cuando Regresé a mi casa Pues le conté A mi mamá Y mi mamá Para esto No sé Qué estaba viendo Qué programas Estaba viendo Y justo ahí Dijeron Que las bolas De fuego Eran brujas Y sí O sea Eran Eran bolas De fuego Y creo que fue Cuando más Me asusté Pero ya Jamás fui Otra vez A la casa De mi amiga Pobrecita de su amiga La desamigó Sí ¿De qué? ¿Por qué me levantas De madrugada? Me caes bien Pero Pero en tu casa Espanta Sí Oye No me puedo morir No puedo dejar Esta vida Sin ver Una bola de fuego O sea Hace mi propósito De vida Voy a ir a casarlas Así De que ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Voy a buscarlas Tours para ver Bolas de fuego Para ver si malo Logra ver algo Sobrenatura Ojalá que te pase Amiga Ojalá que te pase Y ojalá que cuando pase No sea una experiencia Muy traumática O sea Que sea una experiencia Que digas Hola verga Pero que no Es la cuentes después Así como que Por supuesto Por supuesto Miedo chido Y si me muero Voy a venir a castrarlos A todos Oigan A todos Quiero que sepan Vi un fantasma gigante Con manos grandes Dedos largos Puntitos en los ojos A la mano Es la mano Nomás anda de castroso Aquí dando la vuelta Pinchimorra Yo voy a hacer así Esos que abre El agua fría Cuando te bañas Con agua caliente Que te amarras Los tenis Cuando así Que te destapa Cuando estás bien De gusto calientito Yo sería un ente Susurrador Eso es más maníaco Tienes chelas En la noche Cuando alguien dormido De Hola Hay papel Hola Juan Carlos Hay papel Oye Pasando A nuestro Sueño Macabro Hay un sueño Que si está muy macabro Te he de decir Que yo dije Hola bestia Bueno Ustedes dirán Está macabro De que está como que fuerte Tú has tenido Sueños premonitorios Es algo Es una constante Para ti O raro Pues no O sea Bueno Maybe Maybe sí Ok Yo creo que A veces todos Como que nos pasa mucho Que tenemos estos De yabuz Como de que Güey esto lo soñé O esto ya lo viví En un sueño O algo que sueñas Días después Se vuelve realidad Y este sueño macabro Tiene que ver con eso Ok Manu Soldati Nos manda esta historia Desafortunadamente Fíjate que nos mandó Un audio Y no se pudo reproducir Y lo intentó mandar De nuevo Y pues no No jaló ese asunto Quién sabe qué pasó Pero nos la mandó De manera escrita Así que se las voy a contar Ok Dice él que Que pues Él es muy perceptivo Él siempre Sueña Cosas Cuando sueña cosas Que tienen que ver Con accidentes Con embarazos O con muertes Son cosas que normalmente Pasan Ok Entonces pues Él a lo largo De los años Qué miedo Ajá Dice que Que de 10 años Para acá Está Este tipo de Premoniciones En sueños Se han ido Acrescentando Y que se han vuelto Muy intensas Entonces En estos 10 años Él también Como que se ha llevado Muchas lecciones Y podemos llamarlo así O ha intentado Descifrar Y tratar de hacerlo Oportuno Cuando tiene estos sueños De acuerdo a lo que Él siente Dice que hace 5 años Soñó Con su mamá Ok Que su mamá Tenía un accidente Muy muy fuerte Y que terminaba Dejándola En cama Sin brazos Ni piernas Güey Entonces dice que Él en el sueño Tenía un shock Pesadillota Güey Densísimo ¿No? Más con tu mamá Güey No mames Está de la verga Con las mamás No Exacto Sí, sí, sí Dice que en el sueño Su mamá le decía Ayúdame por favor No me puedo mover Ayúdame por favor Y entonces Él dice que recuerda Que esa pesadilla La tuvo un lunes ¿No? Entonces se despertó Pero todo alterado Güey Así de esos sueños Que despiertas sudando Con ganas de llorar ¿No? Como con esta sensación Terrible No solo en el corazón Sino en el cuerpo Porque también es algo físico ¿No? Como si acabaras de verdad De atravesar por todo eso ¿No? Entonces dice Él que se despierta Y que Como que Lo que él decía era Güey En la pesadilla Él y sus hermanos Habían puesto todo Toda su vida en pausa Para ayudar a la mamá En el sueño ¿No? Entonces que ellos En el sueño Lo que recordaba Cuando despertó Es que los hermanos Habían tenido que parar Todo lo que hacían Para enfocarse En cuidar a la mamá Y que en la vida real Pues su mamá Era en ese momento Quien proveía la casa ¿No? O sea ellos eran todavía jóvenes Entiendo que estaban como que Estudiando y todo ¿No? Entonces la mamá Era la principal proveedora Entonces él dice Que dijo Güey No quiero contarle Esto a nadie O sea es un sentimiento Terrible No quiero Ni volver a mencionar Este sueño Y no lo contó A nadie ¿No? Pero se quedó Pero se quedó Muchos días Con esta sensación ¿No? De todo lo que había tenido Que pasar la familia En esa situación Dice que una semana después El siguiente lunes Güey Su mamá Tuvo un accidente Se cayó Y se rompió Todo el brazo derecho Güey Así que Que el accidente Fue de tal forma Que su brazo Quedó inmovilizado O sea Terrible Terrible Güey Y que justo O sea Ella era la única Que los mantenía Ella era la que Se llevaba toda la chinga De cuidarlos Y de sacarlos adelante Y que pues Tuvo que poner En pausa A la señora Toda su vida Y entonces Que los hermanos Tuvieron que ponerse A trabajar Para poder ayudar A la mamá Y para poder cuidarla Pagar los medicamentos ¿No? Entonces Dice él La neta Dice En ese momento Me di cuenta De que A lo mejor Yo pude haber contado El sueño Y que si yo Lo hubiera contado A lo mejor No hubiera pasado Eso es lo que Él comenta Que él se quedó Con ese sentimiento Entonces dice Yo la lección Que tuve De ese sueño Dice Es que siempre Que sueño Algo culero Lo cuento Porque dice Así es como Si yo Eliminara Esa energía O esa vibra De ese sueño ¿No? Como al contarlo ¿No? Como que Acabas con el encanto Siento yo ¿No? Como el con el encantamiento Más bien ¿No? Lo percibo un poco así Y dice Güey La neta Dice Es que esa no ha sido La única vez Que me ha pasado Algo por el estilo Dice He soñado Con dos embarazos De dos personas Antes de que esas personas Estén embarazadas Ajá Como que supieran Que estaban embarazadas Así como que Él las soña embarazadas Y a la semana Ellas se enteran Que están embarazadas ¿No? Guau Ajá Entonces lo que él dice Vidente Ajá Dice Yo ya tengo mi ritual Dice Y yo cada que Y lo voy a leer Así como él nos lo pone Dice Así que mi ritual Dice Es que cada que veo Algo muy fuerte En sueños Lo cuento Para impedir Que se cumpla Y funciona Si no lo cuento Siempre pasa Pero me toca Tratar de interpretar Lo que significa Dice O sea Como que Pues él prefiere Contarlo Mejor ¿No? Claro Claro Mejor Y creo que Todos lo hacemos De alguna manera Pero también está Muy interesante Esta cuestión Como él dice Yo sueño algo Prefiero contarlo Pero con otras cosas Como que con Proyectos que tienes Y todo ese tipo de cosas Normalmente te dicen No lo cuentes Para que se haga realidad Exacto Es como Órale ¿De qué variará? Es raro Sí, sí, sí Pero yo sí Siempre que sueño Gacho con alguien Se lo cuento O también cuando sueño Algo bonito con alguien Apenas una amiga Me escribió Y me dijo Oye Janice ¿Estás bien? Una amiga de Oaxaca Irisema Y yo sí, sí, sí Me dice Güey es que soñé contigo Y dice Soñé que estaba súper triste Dije Güey qué loco O sea la neta Estoy súper feliz O sea como que estoy En un momento Súper feliz en el mundo ¿No? Y me dice Ay qué chido Pero de cualquier forma Te lo cuento Porque justo Para que no estés triste Dije Ay ya estoy triste Denme mil pesos Estoy triste Depósitame aquí Cinco mil pesos Sí, exacto Cinco mil Cinco mil dólares Pero bueno Pues está chido Ustedes también le cuentan Sus sueños a la banda Cuando son feos Cómo actúan En estas situaciones ¿Ya han tenido sueños Premonitorios? Pónganlo aquí En los comentarios También recuerden Que están los super chats Es lo que está A punto de decir Mándenos un super chat Aquí los recibimos Con mucho amor y cariño También recuerden Darle like A este video Suscribirse Darle campanita Compartir Seguirnos en redes Y todo eso Que se hace siempre En los proyectos Y como lo veníamos diciendo Ya en estos últimos episodios Si ustedes cuando ven Este programa Pueden ponerle En qué momento Va cada historia Y así Estaría muy chido Porque así pues Quieren echarse a lo mejor Todo el programa completo Con los chismecitos Y todo O a lo mejor Solo quieren escuchar Las historias Y es válido También Las dos formas En las que ustedes Quieran escucharnos O para dormir A nosotras nos encanta Que luego nos ponen Oye las puse para dormir Y hay gente que no nos escucha Ni en pedo de noche Exacto Yo los escucho de día Porque la noche me da miedo Sí, sí, sí Pues ustedes Todos son bienvenidos Aquí en este Todas las formas de escucharnos Son bienvenidas en este espacio Así que adelante Y bueno Pues pasemos a Nuestra Art de error Sección Arte error Arte error Arte error Bueno Y en esta ocasión Yanis Y Todas ustedes Les quiero hablar De Rina Lazo Rina es Fue más bien Una Pintora Guatemala Guatemalteca Que fue Qué chido Es súper chido Me gusta que sea De este Territorio A huevo Y que justo fue Parte del movimiento Del muralismo mexicano Wow Y pues No O sea Es bien sabido Que la mayoría De los muralistas Son o eran Hombres Y ella pues Fue una Una gran Pues artista Ella nació En Guatemala En la ciudad de Guatemala Watch esto El 30 de octubre De 1923 Nació ella Wow Ahí llegandito el Halloween Y el día de muertos Y muere wey El primero de noviembre De mil Del 2019 Wey Un ciclo súper perfecto ¿No? Perfectísimo Y muere en la ciudad De México De hecho Órale O sea Se vino para acá Sí Básicamente Ella Bueno Era de Guatemala Vivió Su infancia En Cobán Donde Pues Está cerca De pueblos Mayas Entonces Dentro de las pinturas De ella Siempre tiene Esta referencia De los mayas Es muy bonito Y bueno Estudió Bellas Artes En Bellas Artes Y fue asistente De Julio Ruelas Y también Un gran artista ¿No? Y en algún punto Ganó una beca Para estudiar En México En la Esmeralda Y pues se vino Y pues Guatemala Estaba ahí En una guerra Y todo súper mal Entonces Había la economía Pues todo eso Entonces como que Ella decide Venirse a México A estudiar En la Esmeralda Y muy pronto Bueno en la Esmeralda Sus maestros eran Carlos Orozco Jesús Guerrero Galván Y Diego Rivera Wow Y Diego La agarra Como que Como su Su alumna ¿No? Ajá Ella Rina Estuvo Fue parte De este mural Que hizo Diego De Sueños de una tarde dominical En la Alameda Central Del que ya les hablé antes Que ya habías hecho referencia ¿No? Donde sale Este La Catrina La Catrina Ajá Que fue cuando Diego Le pone el nombre De la Catrina ¿No? Que era Bien interesante Esa pintura Sí Y es muy bonita Es un mural Ajá Es un mural Que era por un hotel Y bueno pues Ella estuvo ahí Y después de ese mural Diego ya La reconoció Como su mano derecha Güey Y como su mejor alumna Órale Oye Y No era O sea Esa pintura No estaba en un hotel Que se cayó En un temblor Estaba en un hotel No sé si se cayó Pero lo que sí sé Es que justo La pared La movieron La quitaron Para que ahora estuviera En el Museo de Diego Creo que pudiera ser Porque ahí en Alameda Había hoteles Y de hecho Hay un monumento O sea como que A esos lugares Caídos durante el 85 Pero ajá ¿Y dónde está ese? Ahí en Alameda Junto al Metrobús Hidalgo Al ladito Ahí está Pero ahí está la placa O como Sí hay una placa En la Alameda Y por ahí ya está Como donde puedes ver El mural El museo Ah bueno El museo de Diego Sí, sí Ajá Pero yo pensé De lo de la placa De los hoteles Sí hay una No sé si es como placa A los hoteles Sino más bien Como a lo acontecido A quienes fallecieron allí Recordando ese hecho Terrible de la Ciudad de México Pues fíjate que Cuando ella era Pues estaba ahí En el mundo del mural Justo Como se llevaba Con Diego Y con Frida Y todo eso Pues Los primeros murales Que ella hizo Pues tenían mucho La estética Y la temática Que justo Diego Y Frida manejaban Es inevitable Ajá Claro Y aparte eran los súper líderes En ese momento Del arte Y lo que sucedía En Aquí en México Y pues Tan así Tan unidos Estaban Tan unidos Estaban ellos A esa pareja Que hasta se Se unió Como militante Del Partido Comunista Órale Porque pues Diego y Frida Eran muy Muy así Muy acá Muy acá Y justo Por Por llevarse Con Con Frida Ella ahí Conoció A Arturo García Bustos Que era Un estudiante De Frida Ajá Que justo A los estudiantes De Frida Le llaman Los Fridos Ajá Y entonces Ella pues Se enamora De él De Arturo Y se casa Con él Ay Entonces Se casan Y se van a vivir A Coyoacán Justo se van a vivir Al barrio De la Cochinita De la Conchita Conchita Perdón De la Conchita Y Su casa se volvió Muy conocida Porque le llamaban La Casa Colorada Ok Que en el 2006 Su familia O sea Como los hijos Y todo esto La volvieron Una Un museo Ajá Como un museo Y bueno Básicamente Ella ganó Hizo muchísimos 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 Murales Ganó muchos premios De hecho le dieron Como premio De O bueno Como un reconocimiento De paz De Guatemala O sea Hizo varias cosas Bastante interesantes Pero nunca fue De hecho a la fecha No es más conocida Por su trabajo O sea Es muy conocida Por ser la discípula De Diego No por su trabajo Y en realidad Su trabajo es hermoso Claro Y como que luego Está este tema De que Estos referentes Validaban el trabajo De ellas Como de que Ay wey No Diego Y no sé qué Pero seguramente Y ya estaremos viendo Aquí en la pantalla Las imágenes Sus murales Y su trabajo Wey que cabrón Digo que tampoco puedes negar Tu escuela O sea Definitivamente no Y de hecho justo Ella hace como una Un par de aguas Porque justo Ella hablaba De los mayas Como que los incluía Todo el tiempo Y ella hizo Una serie de murales Precolombinos Que están en Bonampak Y que justo El primero Y el más grande Se encuentra En el Museo De Antropología Y Historia Aquí en la Ciudad de México Órale Está bien chilo Vamos o qué Vamos Vamos a huevo La verdad es que Sí es bastante interesante De hecho en 1998 Abel Santiago Escribió su biografía Ajá Y el libro se llama Sabiduría de manos Ok Qué linda Sí me gusta el nombre Si tienen la oportunidad De 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 comprar ese libro De ver ese libro Ahí en internet No estoy muy segura Si es rápido de conseguir Pero pues Ella Ella Fue una gran Muralista Que justo No ha sido Tan reconocida Como debiera Claro Y tiene Tiene mucho que decir También tenía ahí Unas cuestiones De que decía Güey Porque pues Murió en el 2019 O sea Sí Ayer Y justo decía Que el movimiento Del mural Como que se fue perdiendo Porque se basó más En la publicidad Y en En otras cosas No como Como crítica Social Ajá Es que el mural Nació como crítica social Y ahora están haciendo Pues otras cosas ¿No? Y un poco como que Lo señalaba Claro Como diciendo Güey Pues bueno Pero también Pues son otros tiempos ¿No? Y pues bueno La traigo al arte horror Porque es mujer Porque no ha sido reconocida Y porque lo merece Oye Y podemos ir a su museo Me imagino Sí De hecho Ajá Tiene página Y puedes Así ir Y todo Ajá Oye Y fíjate que Ahorita que dijiste la conchita Y acabo de checar el dato Ahí en la conchita Hay una iglesia Que fue como que de la Creo que la primera iglesia Que mandó a construir Hernán Cortés Cuando llegó A este territorio Ajá ¿No? Y que allí se ofició Posiblemente la primera misa En cuando Cuando fue la época De la conquista Y allí sigue Mira te la voy a enseñar Ok Aquí van Les voy a poner una Una imagen Ajá Ah muy bien La iglesia Ok Entonces a lo mejor Si se van a dar la vuelta Para pues un poco Recordar a esta chingona Ajá Pues pueden pasar también A ver este lugar Que marcó una Una era ¿No? Una era Entonces Güey Como todas estas cosas Se complementan ¿No? Y en una colonia Puedes conocer la vida De un artista Como esta morra Tan perra Güey Y al mismo tiempo Ver esta Que fue una de las primeras Construcciones La iglesia ¿No? Y que además estaba encima De un centro ceremonial ¿No? Por supuesto Como pasó Como les gustaba A los españoles Exacto Como hacían bien feo Pues feo su modo Pues ¿No? Que feos Que de feos modos son Oye pues me encantó Voy a seguir Su trabajo Hay que seguirlo Sí Qué chingón Y para ir cerrando Este programa Ok ¿Qué van a hacer Este fin de semana? A mí me encantaría La idea De que se reunieran Con su banda maldita De preferencia Con sus amigas Amigos y amigues Para ver un cortometraje Güey A ver Bueno Nos encantan Las películas de terror Nos encantan Los artes Los artistas Que hacen cosas En torno al terror Pero a ver Te voy a preguntar algo A ver Pregúntame Imagínate que Pierdes a un ser querido Güey No quiero imaginarme Bueno Oblígate a imaginarlo Y que alguien Te da la posibilidad De volver a estar Con él Ok Preguntaría Términos y condiciones Exacto Obvio Tienes la fortuna De estar De nueva cuenta Con esta Con esta persona Pero a un costo Ajá Y siguiendo Normas muy estrictas Ok De que no debes hacer Para poder estar Con ellos De nueva cuenta Ok ¿Lo aceptarías? ¿Lo tomarías? Pues yo Mira Leo la letrita chiquita La neta Pero podría volver Yo podría estar Yo podría ir a ver A verlo O a verla Cada vez que yo quiera Pero siguiendo reglas Sí Siguiendo reglas Pues yo creo que sí Jalo Pues pasa Que a veces El amor es tanto Y el dolor es tanto Que olvidamos Que olvidamos las reglas Y olvidamos las condiciones Hay un cortometraje Que es De ¿De qué año Es este cortometraje? Déjame te digo Del 2017 Estoy casi segura Ya perdí acá Entre todos mis 80,566 apuntes Bueno me parece Que este Es del 2017 Y bueno Se llama The Dollmaker Ok Cuenta la historia De una pareja Que pierde A su hijo Chiquito Entonces El cortometraje Empieza Cuando ellos están Con una persona Que les dice Tienen que traerme Un objeto muy preciado De su hijo O un mechón O algo Una brujería Que le perteneciera Ajá Y entonces Él hace un títere Del hijo ¿No? Que puede ser más tétrico Güey Que un títere Ajá Entonces les dice Justo les da Las condiciones ¿No? Ustedes tienen que hacer Esto, esto y el otro Para poder ver De nueva cuenta al hijo ¿No? Entonces Este títere Toma la forma Del hijo Ante los ojos De sus seres queridos No manches Pero Pues tienen que seguir Las reglas ¿No? Y les da muchas condiciones De que güey No pueden hacer esto Porque puede haber Consecuencias Catastróficas Madre ¿No? Y entonces Pues la familia llega allí La pareja llega allí Porque están muy dolidos Pues sí Porque no pueden aceptar Que su hijo se fue ¿No? Entonces cuando ellos dicen Sí, sí, sí Tú danoslo Tú danos a nuestro hijo De nueva cuenta Pues él se los da Y se desencadenan Una serie de cosas Tristes Güey Este es un cortometraje Que podría considerarse De terror Pero también De mucha tristeza ¿No? Como de mucho dolor Especialmente Y a veces Hay cosas terribles Bueno, si usted quiere Sentirse triste Este fin de semana Triste con miedo ¿Cómo dijiste que se llama? The Dollmaker Es dirigido Por Al Logar Y escrito Por Matías Caruso Y está en YouTube Yo lo encontré Doblado al español Ah, súper bien Pero seguramente También pueden encontrarlo En inglés O subtitulado Entonces ustedes Vayan y búsquenlo Son unos minutitos Y pónganlo En su lista De reproducción De cosas sobrenaturales Ay, bueno, bueno Pues ahorita lo vemos Después de que juguemos A la ouija Bueno, yo por fin Quieres jugar a la ouija Yo te quiero invitar A jugar a los polipockets Y tú quieres jugar a la ouija Pues si tienes una mini ouijita Así, güey Así, güey Lo mezclamos Abrir una polipocket Con su ouijita Güey Imagínate unas polipockets Brujas Habrá, de seguro Un día tendremos Nuestras polipockets Este, brujitas Güey Hay que Hay que Gestionarlo 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 con el universo Con el universo Esa era increíble, güey Sería increíble Habría gatitos Polipockets Ya me imagina La polipocket más alta Que voy a hacer yo, obvio A huevo, güey Con tus gatos Con mis perras Y mi gata A huevo Sí, sí ¿Qué más tendría Nuestro universo polipocket? Tendría Velitas Imagínate unas mini velitas Chela, por supuesto Mezcal, por supuesto Copas Libretas Libros Libros ocultos Estaría súper cool, güey Darks Y una jugada en medio Con caldera Ah, güey, güey ¿Qué opinan de nuestro arbolito? ¿Eh? ¿Qué tal? Muy picioso Muy hermoso Bueno Pues Ojalá hayan disfrutado Este capítulo Y pues vamos cerrando el círculo Pero sin antes Recordarles darle like a este video Suscribirse al canal Darle campanita Para que le lleguen las notificaciones Seguirnos en redes sociales Y nos encuentran Como Morras Malditas En Facebook En Instagram En Twitter En TikTok Recuerden también unirse A la banda maldita De Mictlán Sí Que estamos ahí en Facebook Ya somos mil y algo Creo, ¿no? Sí, sí Y pues bien chilo Porque ahí nos estamos Coturreando bien machín Y bueno Cerramos el círculo, Janice Cerramos el círculo Para que los polipoques De Morras Malditas Prontos o sean A huevo Vayan con su dios Su diosa Dioses Santos De preferencia Porque este clare Ha terminado Hasta la próxima ¡Gracias!